Hello chicos, mi calcetín, estamos caminando por acá buscando un lugar para comer y miren con quien estoy Nos parecemos ahora con el cabello largo Bueno estoy con Solecito, obviamente la conocen, todos querían vernos en un video ya O sea cuando dije que estaba en México todos estaban así de que ¿Dónde está Solecito? ¿Dónde está tu video con Solecito? Ustedes saben, si son fans de Solecito, saben que a ella le encantan los tacos de tripa O sea casi vino a vivir a México por los tacos de tripa ¿verdad? Sí, también con todos los visitantes llevo ahí tacos de tripa para probar Y yo la verdad nunca he probado tacos de tripa porque a mi no me gustan mucho la comida, o sea carne así Decidí probarlo hoy con Sole porque ella conoce los mejores tacos aquí ¿Pero comes tripas? ¿Intestinos? ¿No? No, por eso, por eso nunca lo he probado ¿En Corea tampoco? No No, por eso, o sea me gusta la carne pero no me gusta nada de eso Nada de intestino, algo así Como Kupchan, no lo como Porque en Corea también se consumen muchos tripas Pero yo no Asado Yo no ¿En Corea tampoco no había probado? ¿No? Lo probé pero no me gustó Por eso vamos a probar los tacos de tripa que le gusta Sol Me va a llevar a un restaurante que le gusta, ¿sí? ¿Es un puesto? Es un restaurante nuevo que está cerquita de mi casa Vamos a ir Qué emoción, pero ya tengo mucha hambre, así que creo que así me va a gustar No sé, vamos a ver Ya llegamos Hola Prueba uno de tripa Yo quiero pastor y campechano Voy a perder dos de tripa y uno de campucha Ok Hola Hola Quiero dos tacos de tripa y uno de campechano, por favor Con campechano y uno de tripa Dos de tripa Dos de tripa y un campechano Y para mí sería uno de tripa y dos de pastor, por favor Sí, con todo, por favor ¿Papalute? Papalo Papalo, ¿verdad? Papalo Papalo Para... ¿Puedo quitar hojas? Sí Hay que quitar hojas y con taquitos Yo sé que es como una hierba Tiene un olor esposo Está muy dorado, pero se combinó Tiene aroma fuerte, ¿no? ¿Qué bien, qué? Bien dorado Ah Es la emocionada Preparando su taquitos Provecho Provecho Uh, qué rico se ve Está muy rico Esto es tripa Por fin vamos a probar tacos de tripa Prueba un poquito de tripa Nada más ¿No está mal? Parece tocino A tocino ¿Y tú qué le pones? Yo pico de gallo Y guacamole Está rico, ¿verdad? Sí Está rico Sí Sí Es que no me acostumbro a la textura Ah, como está poco chiclosa Y poquito crujiente, ¿no? Está rica Muy bien Me gusta el sabor Pero no me gusta la textura Ok Por eso nunca me podía comer allá en Corea También, ¿cómo se llama? Pechang, gochang Pechang Pero me gusta porque está más cocido Más doradito Está menos como Porque en Corea lo comen así Como super suave Ajá No me gusta eso ¿Pero eso? Provecho Está haciendo mucho ruido Está riquísimo Es mi favorito Hace mucho ruido ¿Creen que con esos tacos Vamos a acabar de comer? No No, chicos Hace muchísimo ruido por aquí Pero yo comí un taco de tripa Que la verdad No fue mi favorito Y se los digo Es que no me gusta la textura 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 De la tripa O sea, no sé cómo explicarlo No me gusta O sea, me gustó las partes Que eran como muy Muy cocinadas Muy como doraditos Porque parecía muchísimo a tocino Pero las partes que eran como grasosa Nada más no puedo Como que no me gusta Pero vamos a ir a otro puestito Para que pruebe allí Unas flautas Bañadas El flauta sí Los he probado en México Siempre Después de la escuela Me comía flautas En la escuela Vamos a ir Hoy Hoy según esto Íbamos a solo vloggear Yo probando tacos de tripa Pero hacía muchísimo ruido Y casi casi no podíamos Sacar ni la cámara Así que hoy va a ser Hoy Y yo así caminando en la ciudad Con mi camarota Hoy va a ser un video Nada más comiendo Van a verme comer Finalmente con la sol Siempre hacemos buenos videos Comiendo mucho, ¿verdad? Sí También en Corea Somos comelonas Eso sí Hola Hola ¿No tomamos carne? Llevamos tarde Sí, llevamos tarde Lo probamos ¿Sí? Vale ¿Dos es el total? Sí Sí, por favor Siempre se lo acaban Súper fácil Sí ¿Para la siguiente A qué hora llegamos? Para que podamos A las 10 A las 10 Dale pues ¿A ti qué salsa te gusta? Yo siempre Le pido que me da dos Salsas Ah, ¿sí? Pongo una y una ¿Viste mitad? Para una roja Y para mí ¿Viste mitad y mitad, por favor? 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 ¡Gracias! 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 No sé, ¿te acuerdas? Hice un video en Corea Haciendo flautas con mi mamá Cocine Trata de cocinar con ingredientes coreanos Y no me salió Hay cucharitas para romper flautas Porque está bañada Y está un poco caliente La tía Sol Así Cortamos Manita ¡Gracias! ¡Gracias! Pero siempre, después de la escuela Esto era lo único que comía Era mi favorita Mi cosa favorita Pero con pollo Hoy no hay pollo, pero... Es que en Corea no teníamos este queso Ni la salsa Creyeron que íbamos a acabar de comer Para nada Tercera ronda Tercera ronda Tenemos este pastelito con crema De mil hojas ¡Qué rico! Un sorbete de vainilla Se me hace más helado Cuando estábamos comiendo las flautas No me pude acabar la mía Porque hubo un pelito adentro Me sorprendió Entonces no me lo acabé Pero ahora me encontré un papelito aquí Cada vez se lo comen Es de suerte Es de suerte Aprovechoso ¡Qué rico! Qué buena recomendación ¿Se le gustó? Está increíble La verdad Sí está bueno Yo... Cuando lo recomiendo es porque ya lo he probado Y está de verdad Está delicioso Muchas gracias Muchas gracias Que sigan disfrutando Gracias Yo creí que esto era popote Cuéntanos sobre tu vida sin Jim Moon aquí en México ¿Puedo llorar? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Está súper feliz aquí! ¡Claro que no! Y mi boca está soniendo Y nada más ojos así Intentando llorar Pero... ¡Ella no actúa! Nos dan lágrimas No, la verdad es que nosotras nos conocimos allá en Corea ¿Cuándo? Nos conocimos por primera vez cuando Hispania llegó a Corea y luego se tuvo que regresar a México Entonces nos conocimos para la despedida de España Que fue en un invierno Ya hace... ¿Dos años? Sí, dos años Un año ¡Wow! El día que nos conocimos nos llevamos bien, ¿verdad? Sí Y luego nos empezamos a ver mucho más para comer tacos y así Y empezamos a hacer muchos videos juntas Pero... Y todos los días platicábamos con G Hablaba más con Sol que con mi novio Te lo juro ¿Ya te levantaste? ¿Qué vas a comer? Odio trabajar aquí Porque yo estaba trabajando en una empresa coreana Y luego me acuerdo que Sol me decía que estaba muy infeliz allá Trabajando Bueno, las dos estábamos miserables trabajando allá Estamos muy tristes Y luego de la nada De la nada llega y me dice Sí, creo que voy a ir a México ¡No me dejes sola! ¡Siempre estoy guardada! ¿Es verdad me diste? Siempre, sí Es que siempre cada vez que me hago muy amigos con alguien Me dejan Se van No te dejé Pero se fue a México Y la vi mucho más feliz allá Aquí Así que estuve más tranquila Sí Bueno, me encanta vivir aquí en México O sea, me siento más tranquila Y más feliz O sea, no tiene... ¿Qué es lo que más te gusta de acá? Que no tiene ningún presión social Sí Eso Yo también Yo también lo estoy sintiendo mucho No lo sabía cuando vivía aquí Y ya cuando me fui a Corea a vivir Y regresé ahorita Siento la diferencia Ajá, sí Me gusta vestirme como quiero vestirme Y no estar pensando demasiado en lo que otras personas van a decir de mí Ajá, sí Pero o sea, en Corea me visto como quiera Nada más que hay una preocupación Sí Ajá También creo que es muy grande para Sol Porque su perro puede vivir aquí felizmente Sí Mi perro Haru También está bien emocionada Rodear todos los lugares Y corre muchísimo Y ladra O sea, para comunicar Porque en Corea sí ladra un perrito O sea, todos dicen que como Ah, ¿por qué ladra un perrito? Así Pero aquí en México ¿Tú por qué hablas güey? Ajá, sí, así es Sí, aquí Pero todos dicen que como Ah, están platicando con sus amiguitos Pues sí Ajá Porque no es algo de agresivo O sea, que está expresando como que su emoción Bueno, le había dicho a Sol Que cuando vine a México Siento que estoy viviendo dos vidas diferentes Ajá Uno aquí en México Y uno allá en Corea Ajá Siento que soy una persona diferente Cuando estoy hablando en español Con mis amigos mexicanos Ajá Que cuando estoy allá en Corea ¿Tú me notas diferente? Sí Sí Te ves más como O sea, así Ajá ¿Qué es eso? Soy G Ajá Así ¿Qué es eso? Como que No sé cómo explico Pero que ¿Es algo bueno? Sí, bueno, algo bueno, claro Aquí estoy en México Soy G ¿Y qué? ¿Qué pedo hay? Eso no suena bueno Parece que soy muy No, 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 no Es como que Te ves muy Como tú Ah, que parece que ya me encontré a mí misma aquí Ajá Me siento más como Yo Te ves más feliz Y te ves más natural Más natural Eso sí lo he escuchado Sí es cierto Me siento cómoda aquí Siendo yo mismo Y todavía no puedo creer que Está en México Pero me encanta disfrutar México con G O sea, hacemos ejercito juntos ¿Ejercito? ¿Ejercito? ¿Ejercicio? Hicimos ejercicio dos veces Pero bueno No me gusta de suyo Y no le gusta de mío ¿Verdad? Es que ella hace yoga Y yo hago ejercicio Como entrenamiento funcional Y no le gustó Porque se cansó mucho Y a mí no me gusta la yoga Porque me desespera Después de esto Vamos a seguir comiendo Así que aquí nos acaba el video Ajá Pero también Sol va a estar haciendo otro video luego Ajá Así que vayan a su canal A ver su video No sé cuándo lo suba Y yo no sé cuándo llue Voy a subir la mía Mira la Sol La youtuber Vamos a ir a comer unos elotes He querido comer unos elotes y esquites Desde años en Corea Y ya empezó a llover ¡Está lloviendo! ¡Hace frío! ¿Qué vas a comer G? Yo un elote Elote Yo voy a comer esquite Ok Un esquite y un elote porfa Ajá ¿Y tú? Sin sal Por favor Sin sal Con mayonesa Chile Queso Así por favor Limón sí también por favor ¡Uy qué rico! Te compré esta sudadera Porque ya hacía mucho frío Y está lloviendo mucho ¡Qué rico! ¡Ay perdón! ¡Ay perdón! Este sí Mayonesa, queso, chile No, así nada más con chile ¡Uy qué rico! Pero le echa mucho chile Pero le echa mucho chile porfa ¡Gracias! Poquitito sal ¡Ay sí está bien! ¡Perfecto! Así está ¡Limón! ¡Limón sí porfa! No entienden O sea, de que casi quiero llorar de emoción Porque les he dicho desde siempre Que lo que más extraño de México Aparte de los tacos Era mi elote La sol preparando su cámara Miren Ya casi me lo acabo ¡Rico sol! ¿Qué prefieres? ¿Esquite o elote? Ahora más esquite Lo que antes comía elote Pero como ahora allí Me manchó todo Por eso prefiero esquite No, chicos Yo estoy súper feliz ahorita Solo ahorita dijo Que no me había visto tan feliz Cinco minutos después Me lo acabé No creí que me lo iba a acabar Porque muero Muero ya O sea, estoy muy llena Pero Ahora ya me dio sueño Mal de puerco Pero muy rico Pues Me compré mis paraguas Me compré esta sudadera Porque ya estaba haciendo mucho frío Y estaba lloviendo Y que bueno Ya salió el sol Ya salió el sol Ya salió el sol Y ya dejó de llover Justo cuando lo compramos Uuuu Desapareciste, güey Van a ver Fin de enero Min de y Tres Gracias.